Edición U, noticias de la UNCUYO Se presentó el proyecto del Centro de Interpretación de Estroturismo en el Manzano Histórico. Bueno, feliz de poder estar junto a Gabriel Videl, el Vice-Rector, a Gaby, que es una amiga y es una trabajadora incansable del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y al Licenciado y al Magíster Daniel Filmus, que nos ha permitido generar a través de distintos convenios y la posibilidad de generar nuevas acciones con programas que ya tiene el Ministerio, de ampliar y poner en funcionamiento el Centro de Astrología que vamos a tener de estudio además en nuestra Reserva Natural Manzano Histórico. Seguimos trabajando, seguimos ampliando, seguimos dándole valor agregado y servicio, sobre todo, a la ampliación de la matriz del desarrollo del turismo como gran potencial económico que hoy tiene la zona, y además le vamos a agregar todo lo que es relacionado con la educación y el aporte en la investigación, con lo que significa una gran motivación para nuestros jóvenes, para volcarlo como nos pide el Ministro todos los días, que se vuelquen al estudio de las ciencias de este tipo. Estamos colaborando para el proyecto del Centro de Interpretación de Astro Turismo en El Manzano, la idea es que el Ministro ya firmó su compromiso para que eso pueda terminar de implementarse en el corto tiempo, potenciar la zona, no solamente de El Manzano, sino las otras zonas turísticas de Tunuyán. La idea es que el Centro de Interpretación sea también itinerante, que pueda tener muestras diurnas, nocturnas en todo el departamento, que además no solamente haya un proceso de divulgación científica, sino también educativo, para que puedan visitar las escuelas, los chicos y demás. Así que estamos muy contentos de que el Ministro haya dado su apoyo a este proyecto que venimos trabajando en forma conjunta, a la provincia, al municipio, con ICET, la UNCUYO. Apoyando una iniciativa que articula lo científico con el turismo, nos parece muy importante, vamos a dar un subsidio extraordinario del Ministerio para apoyar esta iniciativa que plantea el municipio de Tunuyán, que está articulado con la Facultad de Ciencias de Xactas y también con la Universidad de Puyo. Así que nos parece importante, venimos desarrollando iniciativas turísticas vinculadas a la astronomía a los arreglos anchos del país, pero esta de Tunuyán nos interesa especialmente y esperamos que dé un aporte, por un lado, a que mucha más gente visite Tunuyán y disfrute de Tunuyán, en este caso, en la ruta que tiene que ver con astronomía, y al mismo tiempo que se despierten vocaciones científicas en los jóvenes y en los chicos que lo puedan observar y puedan después elegir carreglar esa ruta. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar